¿Cómo están amigos del Punto CL? No se imaginan con quién estoy, un artista de talla mundial, pero es nuestro, es latinoamericano de Venezuela, José Luis El Puma Rodríguez. ¿Cómo estás acá en Olmuel? Bien amor, muy bien, ahora voy a tomar sol, es un clima parecido al de Los Ángeles, al californiano, un clima seco, ok, pero a la vez con un poquito de viento, un poquito de frío, no es esa, Miami por ejemplo, que es muy muy húmedo y te pega la ropa en el cuerpo, pero es un delicioso tomar sol. Oye, tú decías aquí la temperatura, el solcito, la noche de Olmuel algo fría es, ¿cómo te estás preparando para esta noche? Bueno, con abrigo, con panty, con todo térmico. ¿Y para el show? Para el show, bueno, me dijeron que fuera con ropa, vestido. Pero por ejemplo, algunas canciones clásicas, tus últimas canciones. Todo lo clásico va a estar ahí, todo lo clásico, lo que la gente quiere escuchar de uno, el repertorio de los éxitos, los hits, no canciones que son muy, un poquito frías. Y tú decías que hace 11 años estuviste en Olmuel, esta es tu segunda vez, ¿cómo llegas? Bueno, llegué por tierra, como todos aquí, porque no tenemos aeropuerto, pero... No, bien, Santiago, aquí son dos horas y media, la carretera es muy pintoresca, es muy...